Fui yo que te tiró el león. Fui yo que te tiró el león. Muchachas, oye, yo no te dije que fue ella. Lo que pasó fue que él me apoyó bacano y yo le agradezco al loco. Fui yo que te tiró el león. Fue la partida, Bulín. Fui yo, yo grabé, yo grabé. Fui yo que te tiró el león. Fui yo. Es verdad? Si, sí. Véjame. Y porque en vez de tú agarres es cuarto estoy là, tú tú te tirás el león a Bulín. No, yo me sinto bien así. Yo estoy bien, yo estoy bien. No sé cuánto está pintado mamá. Tú estás que maken, tú estés bien. Muchachos, es demasiado. No, es que es loco, es bacano. Me vio sufriendo, así es para el león a Bulín. Y yo le agradezco a Pilá. ¿Le llega? ¿Y dónde estás sacando ese cuarto, Clinique? Voy para lo mío. vamos a ver muchacha vamos a jugar también también es una compra en su casa no 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 tranquilo no yo no me llevo de foca el hueso suba el abrazo que yo haga su diligencia poli yo no me llevo de foca poli devuélvele eso poli 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 po no 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 tranquila eso no 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 a mi gente gracias y 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 No pasa nada Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí ¡Ay!